En tu DEPA de soltero puede suceder cualquier cosa. Independencia, seguridad y relaciones. Al final del día, la soltería es una excelente compañía. DEPA de soltero con su anfitrión Toño U. ¡Ey! El señor Nick Cave. ¡Qué buen disco, brother! Te escogiste, uno de los más chidos de este 2013. Buenas noches, damas y caballeros. Estamos arrancando el DEPA martes de B-Class. ¡Yeah! Y con nosotros, Alex Machín de VG Bikes, que hoy sale su rila. ¿Qué se siente ya la segunda del DEPA? ¡Qué chido! Damas y caballeros, no, pues chido, Alex. Buenas noches por venir. No, pues chido, Toño. Ya llegó el día esperado para mucha banda que ya está clavada ahí en el Face esperando escuchar el hombre ganador, ¿no? Aunque nosotros ya sabemos. Sí, no. Ahorita, o sea, la verdad, llegamos ahora sí con mucho tiempo. Estuvimos ahí analizando. Y este, hubo, todo rudo, ¿no? Hubo dos chavas ahí que... Parejón, parejón, pero definitivamente... Nos dejaron pasmados con esa ganadora. Hubo, hubo... La ganadora, este, pues sí, sí se la rifó. Entonces, bueno, pues ahorita vamos a platicar de eso. Este, le vamos a pedir a esta persona que esté atenta. Vamos a explicar el nombre y vamos a decir, bueno, pues por qué ganó. Y todo lo que estuvo, pues, su participación, ¿no? Y este, y bueno, yo te quería preguntar, Alex, ¿cómo les fue en su fiesta del fin de semana? ¿Estuvo ruda o qué? Pues sigue la resaca todavía sin querer salir, pero no, 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 muy chido, muy chido. La gente de Tepic, buen trato, buen trato, buena organización, buenos riders. Órale, ¿quién ganó? Ante todo, buenos riders. Se la llevó el Güero Castras. Ajá, ¿es de aquí? Él es de Tepic. Ah, qué chido, que sea uno de la tierra. Y uno del equipo, de nuestro equipo VG Bikes, se trajo el segundo puesto, que también es de Tepic, pero muy buenos trucos, la verdad, buenos premios. ¿Cuánto se ganó el primero? Pues ahí se llevó, creo que fueron como entre 10 y 12 varitos que se llevó ahí. No sé, muchachos, no, pues buen regalo. Sí, sí, no, buena. Le llegó el niño Dios. Exactamente, no, buena Navidad va a tener este chavo. No, sí, ya está. Y qué chido, pásenle, pásenle, buenas noches, ya están llegando aquí más banda, este, que ahorita también vamos a platicar con ellos. Siéntense, muchachos, no, ¿qué pasó? No se queden ahí en la sala. A ver, pásenle. Pásenle, muchachos. Este, son los chicos de... Biciverso. Biciverso. A ver, este, ¿quién va a hablar? Siéntense, no, pues estaban ahí desde hace rato. Bueno, este, Biciverso nos están visitando también. Acá hay otro lugar y nos están visitando acá, pues obviamente en el martes de bicicletas. Y, pues ellos traen mucha información y además le han pegado desde hace un rato, este, para, pues desarrollar un manual, ¿no? Un manual. Bueno, este, gracias. Vamos entonces a ver, primero las damas, ¿no? ¿Alex? Sí, claro. Su nombre, señorita, por favor. Hola, buenas noches, yo soy Laura Canales. Laura Canales, de Biciverso. Sí. ¿Usted, señor caballero? Yo soy Zul Esteban, de Biciverso, igual. Zul Esteban. Roberto Bonilla. Roberto Bonilla. Este, a ver, platíquenos, este, ¿desde cuándo Biciverso? ¿Por qué Biciverso? Y todo este, pues para contextualizar, ¿no? Pues Biciverso es un grupo que se forma en Tlaquepaque a partir de hace ya dos años. Empezó en junio del 2011. Este, fue como a partir del World Naked, que se hace por primera vez aquí en Guadalajara. Quien lo organiza, pues, se reúne con varios amigos, junto conmigo también, para formarlo del lado de la ciudad, del lado oriente, ¿no? Miguel. Sí, Miguel, Miguel sin apellidos. Ajá. Este, y pues ya entre varios formamos un grupo que hace un paseo los jueves en San Jacinto, y ahí es donde se origina, ¿no? El chiste de movernos del lado oriente, porque pues la mayoría de los grupos que ya existen en Guadalajara, pues se movían en la zona centro, ¿no? Solamente. Ya. Y pues de ahí nace, después lo cambiamos ya a lo que es Roberto Bonilla y yo, hacia Tlaquepaque, y seguimos haciendo el grupo, pero ya cambiamos el concepto de ser solamente un paseo, a tratar de concientizar a las personas del uso excesivo del automóvil, y ya utilizar la bicicleta como un medio de transporte alternativo, ¿no? Ok. Pues qué chido, que primero, de entrada, no se quedaron que, pues, vamos a salir de Chapultepec y esa zona, ¿no? También vive gente para aquel lado. Y también para aquel lado hay mucha gente que, pues, de Tlalá, de Tlaquepaque, viene a chambear para esta zona, ¿no? O así. Y también hay mucha gente que le da miedo y decir, ¿cómo ir hasta Tlaquepaque? O sea, está muy colgado, sí está, sí es un tiro muy largo, este, no sé. Y bueno, pues, ¿ustedes viven allá? ¿Son de aquellos barrios? Sí. ¿Todos? Sí, ya no, pero... ¿Tú ya no? Órale. ¿Pero sigues dando el rol, pues, ya? Órale. ¿Cómo está la onda? Porque igual y lo podemos ver como desde muy lejos, ¿no? Este, no sabemos desde acá, digo, hay mucha movida, este, ¿por qué decidieron nada más quedarse allá? Este, no sé. Pues, lo tradicional, tradicionalmente, pues, Tlalá, Tlaquepaque, es donde hay, de las zonas donde hay más trabajadores en bici, ¿no? Así es. Te voy a pedir que, un poquito más aquí, ya. Sí, hay más, hay más gente en bici que se transporta a su trabajo, para hacer sus mandados, eso es como tradicionalmente se ha dado desde hace muchos años, ¿no? Y jóvenes, pues, moviéndose en bici también, pues, igual como en todo Guadalajara empezó a crecer mucho, pero sí muchos iban, venían, pues, al centro de Guadalajara, a Chapultepec, como tú dices, las zonas esas, a juntarse con otros, pero sí hacían falta paseos allá. Y, más o menos, al mismo tiempo, nosotros salieron como otros dos paseos de ese lado y, no, y empezó a moverse ya un poco más, este, del lado oriente. Y, actualmente, pues, yo creo que sigue creciendo, como todo, como todo Guadalajara sigue creciendo. Y siguen estando los trabajadores y todos ellos, pues, que no dejan la bici. Ya, órale. ¿Por qué, este, por qué creen que la bicicleta, o por qué, bueno, ustedes están como esta consigna o esta bandera de fomentar el uso de la bicla, ¿no? Pero, ¿cómo le podemos hacer, o ustedes, cómo, qué les recomiendan a las personas? Porque todavía sigue siendo peligroso, ¿no? O sea, tenemos todavía ahí como muchas broncas, las calles siguen siendo un cochinero, ponchas a cada ratito. Este, pero, ¿qué les dirían ustedes, ahorita que están acá con el micrófono, pues, qué le dirían a la gente, ¿no? Pues, yo creo que, bueno, es parte de nuestro trabajo, o de lo que nos gusta hacer, fomentar el uso de la bicicleta. Pues, sí, tal vez es peligroso, pero mientras la gente no se anime a hacerlo, este, los automovilistas y los demás ciudadanos, no se van a dar cuenta de que existen también los ciclistas y no va a haber como un aprendizaje o van a tener como esa conciencia de respeto y de compartir la ciudad. ¿Tú te mueves todos los días en bicicleta? No. ¿No? No, o sea, sí me gusta y lo muevo, pero sí también soy parte de, es decir, que medio me da un poquillo de miedo. Sí, las partes en donde me siento segura o distancias a donde yo puedo sola, sí, sí lo hago. Y sí me traslado también de repente a otros puntos más lejanos, pero ahí sí necesito ir como acompañada para sentir como... Una seguridad, ¿no? Sí, porque eso es lo que hemos platicado aquí varias veces en los programas de los martes de bicis, de que los paseos, igual y para el que le da todo el día, ¿no? Ya a lo mejor un paseo en la noche, pues puede causarle ahí como un poco de pereza, ¿no? Pero de todas maneras siguen siendo fundamentales, por ejemplo, para gente como tú o para algunas personas que nos están escuchando y que todavía dicen, ay, es que yo solito como que me da cuchicuchi, ¿no? Entonces, todavía los paseos a esta parte de que te sientes arropado por el pelotón, digamos, pues ayuda. Pero ya poco a poco te estás soltando. Sí, o hacer como metas cortas, así personalmente, no sé, ciertos tipos de mandados o visitar amigos o cosas así y irte midiendo hasta dónde puedes e ir conociendo e ir aprendiendo también cómo moverse en la ciudad. ¿Y qué tipo de bicicleta usas o tienes? Pues, lo mío es una híbrida y es con la que... ¿Cuadro de montaña? No. Ah. Ellas son un poquito más peligrosas esas. ¿Las híbridas? Sí. Ok. Sigo un poco en la ciudad porque las llantas son delgadas. Ajá, sí, sí. La de montaña, realmente la de montaña es lo más seguro en la ciudad. No más que sí son un poco más pesadas. Exacto. Un poco más lentas a veces por el grabado de la llanta, ¿no? Pero yo creo que todo eso es un proceso. Exacto. Es un proceso. Yo, por ejemplo, sí ando en la bici todo el tiempo, pero es un proceso de dejar el carro que me ha llevado, o sea, dos años, pues. O sea, casi lo que tiene biciverso, ¿no? Yo empecé con biciverso y también salía nada más a hacer los mandados, ¿no? Y tengo un carro, pues, y lo usaba para ir a trabajar el carro. Pero poco a poco me di cuenta que me gustaba mucho la bici y me di cuenta que era, pues, más barato, que hacía ejercicio, ¿no? Muchos beneficios, pero también no podía salir todos los días porque me daba mucho miedo, ¿no? Y sí, me iba por las banquetas y hacía todo quizás mal, ¿no? Pero fue un proceso también de ir viendo a otros compañeros, ir leyendo otros manuales, ir viendo videos, ¿no? Platicando con los amigos y todo. Te vas dando cuenta que sí se puede, pero es un proceso. O sea, nosotros no quisiéramos que la gente saliera el día de mañana en la bici, porque lo más seguro es que si no han dado nunca en la ciudad en bici, pues, lo van a atropellar en la semana, ¿no? Es muy probable. Sí, puede ser, puede ser, puede ser muy peligroso.